Música Bueno, este vídeo va a ser una receta muy cortita es simplemente para dar una idea de una cosa que yo hago todas las semanas porque siempre la tengo en la nevera porque me ayuda para cualquier comida que voy a hacer para tener algo que me acompañe pues para una pechuga de pollo, un pescado al vapor o a la plancha siempre lo tengo hecho ya he picado las zanahorias, como veis en la baroma de la Thermomix quien no tenga la Thermomix pues tiene la opción de hacerlo cocido o de hacerlo en una vaporera, ya depende de lo que cada una tenga yo tengo la Thermomix y utilizo casi siempre la Thermomix para cocinar a vapor casi siempre pongo debajo las zanahorias, una cama de zanahorias no la pico demasiado fina, un poquito gordita para que no quede demasiado blanda, que quede un poquito enterita le agrego sal, como ya os dije en otra receta sal del Himalaya siempre es la que yo utilizo porque es sana, incluso tiene propiedades sin embargo la sal normal pues nos hace bastante daño a la salud aunque es bastante cara, esto vale a lo mejor por el mismo tamaño 60 céntimos la sal normal que utilizamos y esta vale 6 o 7 euros pero cunde muchísimo y para la salud yo en estas cosas, en el precio no me miro y os digo que merece la pena bueno pues ponemos la capa de zanahoria y ahora ya está el brócoli limpio, lo hemos lavado muy bien se le quita el tronco al brócoli y lo vamos deshaciendo por los arbolitos como yo le digo se va poniendo así yo esto siempre lo tengo en la nevera ya preparado siempre tengo y ya os digo, cuando me veo que no tengo otra cosa para hacer lo que son el acompañamiento de cualquier cosa que vayamos a tomar siempre tengo brócoli y zanahoria que viene bien para todos lo podéis tomar pues directamente como ya cuando sale de la vaporera o de la termomica y sale vapor después lo podéis sino agregar y hacerle un refritito con ajito con ajito también ya al gusto de cada uno esto también tarda en ponerse malo en la nevera aguanta bastante bien podéis tomar después la zanahoria aparte o el brócoli solo ya cada uno, como le guste el brócoli ya, bueno, qué deciros supongo que todas sabéis lo importante que es el brócoli y es un super alimento que se debe de tomar, pues si no a diario bastantes veces a la semana porque es buenísimo las propiedades que tiene y ahora ha salido una bueno, ya ahora no, ya hace tiempo esto lo pongo arriba porque tiene menos cocción como la zanahoria es más dura abajo, le da más vapor, se hace digamos los dos al mismo tiempo pero no se cuece tanto el brócoli ahora ha salido una cosa parecida que es de la familia también del brócoli que se llama blini y es pues muy parecido a lo que es el brócoli por arriba pero después tiene un tallo mucho más largo yo ya lo he probado y deciros que también que está riquísimo el brócoli no le gusta a todo el mundo tiene un sabor un poco especial a mí me gusta bastante y a mi marido más a mi marido le chiflaba si pudiera comer brócoli todos los días lo comería los tallos no los tiro le quito lo más gordo o sea lo más feo de fuera y el tallo que se queda por dentro que está tiernito está riquísimo entonces lo vamos a hacer así esto es un vídeo cortito es solamente deciros eso yo ahora eso lo pongo al vapor como unos 25 ya se está en la termomix calentando el agua y lo pongo pues unos 25 minutos eso también se va viendo como a cada uno le guste la verdura a mí no me gusta excesivamente cocinada porque todo este tipo de alimentos cuanto más crudito estén pues tienen más propiedades cuanto más calor le dé más propiedades le estamos quitando ahora le ponemos su sal la sal al brócoli un poquito igual pues a gusto de cada uno se coloca todo para poder taparlo bien deciros que bueno la que tenga la termomix ya lo sabe yo no lo voy a decir pero al mismo tiempo podríamos poner esto y hacer aquí un pescado al vapor o lo que queráis o otra verdura que si no os cabe aquí y se tapa aunque quede ahora un poquito así que no se tapa bien que veis porque queda un poquito alta pero en el momento que ya se empieza a cocer ya baja un poquito y esto ya está caliente se coloca la baroma en la termomix y lo tenemos eso como unos 26 minutos aproximadamente aunque yo lo voy vigilando hasta que esté al dente que a mí muy muy cocido no me gusta y esta es la receta ahora no hace falta que os la enseñe después porque eso bueno pues ya cada uno la cuece al gusto que quiera y yo no la aliño tal y como está con la sal la guardo en la nevera y la aliño una vez que la voy a servir porque si la quiero aliñar de diferentes formas para cada comida pues tengo la posibilidad de hacerlo pues esto es un consejillo que os doy y os viene muy bien para tenerlo en casa para que trabajéis siempre tener algo así preparado para acompañar alguna comida nos vemos en la siguiente receta